ok amigos bienvenidos a un nuevo vídeo ahora con la con la novedad porque vamos a hacer unos taquitos fish esta receta es muy fácil de hacer muy práctica y de este pues a todo el mundo nos gusta el pescado el camarón esta ocasión vamos a hacer vamos a hacer camarón y pescado aquí tenemos medio kilo de pescado más o menos este es cazón usar el pescado que usted quiera o usar tilapia por usar cazón por estar lenguado aquí tenemos aproximadamente un medio kilo también de camarones ya limpios y pelados que también los vamos a usar para capear este mire vamos a vamos a razonar en este trate y vamos a razonar el camarón y el pescado aquí le vamos a poner un poco de suiza de pollo la suiza de pollo le vamos a poner pimienta un poquito de pimienta al gusto esta pimienta es al gusto vamos a poner también un poquito de ajo en polvo poquito de ajo en polvo y aparte le vamos a poner un poquito de mostaza ahí esta con eso esto lo vamos a revolver bien les incorporen y ahorita les voy a decir como ahorita vamos a hacer el capeador este capeador es casero eh no crean que ya para que se eviten de andar comprando lo que venden listo vamos a usar para un cap para el capeador este de los pescados vamos a tapar esto hay mucha mosca en las invitadas como siempre vamos a taparlo ahí está para el capeador vamos a usar dos tazas de harina harina de trigo de la que usted quiera vamos a ocupar un chorrito de mostaza vamos a ocupar ajo en polvo una cucharadita de ajo en polvo una y media vamos a poner vamos a ocupar un poquito de noro suiza también para darle sabor vamos a ocupar orégano un poquito de orégano así lo vamos a moler orégano orégano y vamos a ocupar un huevo y vamos a ocupar eh eh un poquito de ah vamos a ocupar traeme el traeme el aquí señores aquí amigos nomás nos falta ponerle lo que es el el royal o el polvo para hornear para que ahí infle y enseguida regresamos y ya batimos para empezar a capear a a freír ok amigos continuamos con la receta mire vamos a ocupar también aquí está lo que es el polvo para hornear puede usar el que usted guste no vamos a poner a dos tazas de harina vamos a poner una dos o tres cucharaditas de estas chiquitas eh no son ni grandes entonces a esto le vamos a agregar leche puede usar leche, puede usar agua mineral, puede usar agua, puede usar cerveza si quiere lo que usted guste esto le tiene que quedar como una consistencia así como si fuera como si fuera hacer usted harina para hot cakes así la misma textura un poquito un poquito un poquito ahí le va calculando como vaya viendo la textura de la masa del capeado ahí le va calculando hasta que quede ahorita vamos a ver la textura que tiene que quedar si le queda muy aguado se le van a desprender del pecado del camarón tiene que quedar más o menos así miren una textura de esta bien esa textura es la que queremos eh esto hay que batirlo bien tratar de desvanecerle un poco los grumos que tiene ahí está ahí está aquí tenemos el capeador listo ya ahora que sigue vamos a vamos a usar los camarones vamos a usar los camarones y el pescado que tenemos listo nos vamos a traer en la freidora aquí el disco vamos a echarle vamos a echarle vamos a ver si ya está listo ahí va miren despacito pero ahí va ok amigos vamos a vamos a a seguirle echando y ahorita regresamos para picar una verdurita una salsita un repollito y probar los tacos a ver que tal nos quedan miren que suave queda el capeador bonito ok enseguida regresamos amigos vamos a echarle vamos a echarle vamos a echarle vamos a echarle ok amigos seguimos miren como pueden ver ya están listos los capeados quedan muy bonitos y deben estar buenos, vamos a probarlos a ver que tal quedan una tortillita muy bien amigos, seguimos, vamos a probar los capeados los taquitos capeados los tacos frichos, a ver como han quedado pero primero vamos a poner una una mayonesa, como pueden ver vamos a ponerle aquí un camarocito y un pescadito, le vamos a echar de dos mucho mucho vamos a poner aquí una salsita bandera que ya había picado yo tomate, cebolla, cilantro nada más vamos a ponerle una rajita de cebollita morada capollito y un aderezo un aderezo y limón limón no tiene falta aguacate también aquí está faltó la salsita bien amigos, aquí está, ya le pusimos el aguacate vamos a poner una salsita licuada, la que usted quiera ponerle necesita licuada y probaremos, me quitaré el cubrebocas vean ustedes muy buena esta receta, se la recomiendo para toda la familia que la hagan en familia les va a gustar mucho muy bueno, se saborean pero esto queda delicioso muy bien amigos, gracias por acompañarme en este video hasta la receta, esperen el próximo video a ver que vamos a subir algo nuevo y gracias por seguirme Dios me los bendiga, gracias